Punto final con Alejandro Murat. Alejandro, estás hablando de la tragedia de la educación. ¿Qué vas a hacer con esta realidad? Es decir, algunos dirían, oye, es un paquetote. ¿Cómo cambiamos todas estas cosas terribles? Pero tú me decías hace un rato, hay solución. Sí se puede. ¿Cómo se puede? Claro que se puede. Siempre se ha podido. Hay que salir, no al extranjero, aquí en México, a ver cómo hay universidades públicas sólidas, como la UDG, que hoy tiene la feria de libro más importante de Latinoamérica. Allá en Monterrey, la autónoma también de Monterrey, que es sólida. Y, por supuesto, el alma mater de muchos mexicanos, la UNAM, que sigue siendo el centro del debate, de la reflexión de nuestro país. Claro que se puede. Y es lo que hay que hacer, entrarle. Hay que entrarle al toro por los cuernos. Pero hay que hacerlo dialogando, escuchando primero, Sócrates. Hay que ir a escuchar a los jóvenes universitarios. Hay que ir a escuchar a los docentes, a los que dan las clases. Tenemos uno de los sistemas más sólidos, no tengo la menor duda, universitario, de cualquier estado. Pero hay que consolidar donde están los problemas. Fíjate qué curioso, Alejandro. Tú decías una cosa, hay que ir a escucharlos. Hasta hace poco, un gobernador aquí, el gobernador actual, vamos a ponerle nombre y apellido, sabía que había universidad pública y que esta tenía jardines. ¿De ese impacto fue? ¿Por qué no van los políticos a las universidades? Porque le tienen miedo, Sócrates. ¿Alejandro tendría? Por supuesto que no. Yo te voy a decir algo que yo creo. Es en la universidad, en donde está el centro del debate, de la reflexión, por supuesto, de la exigencia. Es ahí en donde se generan las ideas. Es ese gran laboratorio. Y los nuevos empleos. Por supuesto, porque ahí es donde van a salir los futuros profesionistas de nuestro país. Los privilegiados, porque solamente el 1% de la población, Sócrates, llega a titularse. Es un grupo especial de mexicanos que tienen una doble responsabilidad. Sí, sin duda, ser triunfadores y exitosos en lo que decían, pero también darle algo a nuestra sociedad. Y eso es lo que tenemos que ir a hacer. A abrir el debate con los jóvenes universitarios. A escuchar qué es lo que necesitan. Y decirte que nuestro Estado tiene en su diversidad también una de sus grandes palancas de desarrollo. Yo quiero, Sócrates, tener el sistema de educación superior a distancia más sólido del país y del mundo. Porque ahí, fíjate, el 50% de nuestra población oaxaqueña vive en comunidades de menos de 2.500 personas. Y muchos quisieran tener universidad. A cada región que voy me dicen, quiero universidad. Entonces, hay que empezar a tener aulas universitarias. A distancia con la tecnología lo podemos tener para llevarles esa ventana de conocimiento y todos tengan acceso a la universidad. Y, por supuesto, si ellos lo deciden después, poderse trasladar a los diferentes campus que tiene el Estado para consolidar su proceso educativo. Hoy lo tienen las universidades de más renombre del mundo. Harvard, el TEC de Monterrey en México, la UNAM. Entonces, hoy lo debemos de tener en el sistema de educación superior público. ¿Para qué? Para que ninguno que quiera tener educación superior se le quede sin ella. Y hoy vamos a ir a hacer esa tarea porque hoy tenemos un gran aliado que se llama la tecnología. Así que ahí es uno de los grandes aportaciones de lo que vamos a hacer en este gobierno que nos va a tocar encabezar. Espero, si así lo decide, por supuesto, la ciudadanía. Pero te voy a decir algo. Estoy convencido de que lo vamos a hacer porque tenemos la mejor alternativa. ¿Qué vas a hacer, Alejandro, para alcanzar la gubernatura? ¿O ya la tenemos? Yo digo que cuando se comienza, ya se avanzó el 50%. Como diría un amigo mío cuando me veía con un carro bueno, me decía, no, hombre, ya conquistaste el 50% del amor de cualquier chamaca. Ya está abierta la puerta. ¿Tú? ¿Cómo vas? Yo te voy a decir que tengo la decisión clara y voy a tener el arrojo y la valentía para cambiar Oaxaca de una vez por todas. Para demostrarle a todos que aquí en Oaxaca sí podemos. Que podemos ser grandes y que podemos honrar, como te lo dije, la historia del México más importante que construyó Juárez y el General Díaz. Ahí se centra una de las partes más importantes de nuestra historia. Hoy vamos a volver a construirla a favor de Oaxaca. Y como tú dices, ya dimos el primer paso. El siguiente es ir a convencer a los únicos que importan. A nuestro pueblo, a nuestros ciudadanos. Son ellos, Sócrates, los que deben de marcarnos los ritmos, los que nos deben marcar los tiempos, los que nos tienen que decir qué es lo que necesitan. ¿Y sabes qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir a hacer una propuesta de compromisos. ¿Por qué de compromisos? Porque lo que la gente tiene que saber es que lo que se conoce se puede evaluar. Y si no cumples, cuello, fuera. Porque la gente quiere resultados. Y vamos a hacer un gobierno de compromisos en cuatro grandes capas. La primera, los grandes proyectos estatales. Esto que platicamos de Salinacruz, de potenciar esas zonas económicas, esa zona geográfica única en el mundo, con una plataforma logística aérea, con el aeropuerto que llegará el año que entra, marítima con un puerto sólido y, por supuesto, la parte carretera. Y después conectar Pajaritos, Veracruz, a Salinacruz. Y ahora con los ductos de gas que nos va a permitir, por primera vez en la historia, tener industria. Eso es lo que hizo que Monterrey fuera la ciudad industrial más importante del norte, porque ahí llegó el gas, hoy va a llegar el gas a Oaxaca. Vamos a tener también proyectos regionales para cambiar o construir una nueva hospital civil que todos sabemos que Oaxaca necesita o el hospital de tercer nivel que se necesita en el Istmo de Tehuantepec. Vamos a hacer compromisos en donde está la gobernabilidad de nuestras ciudades, que es con los municipios. Que nos digan si quieren drenaje, si quieren agua. Fíjate, la media nacional en el país de cobertura de agua y de drenaje es del 90%. ¿Sabes cuál es la cobertura de Oaxaca? Del 70%. Bueno, hasta la luz, que en todos lados es del 98%, aquí es del 94%. Tenemos que ir a escuchar a nuestra gente para que nos diga qué es lo que quieren que hagamos con los municipios. Si quieren que arreglemos el problema de la basura que tiene Oaxaca o el problema del agua que tiene Oaxaca, ahí es donde vamos a hacer compromisos públicos, porque los gobiernos son de seis años y el dinero se tiene que invertir en donde hay soluciones para la gente. Y la cuarta gran capa, Sócrates, los programas sociales. Hay 3.8 millones de oaxaqueños. Seguramente no vamos a poder atender a los 3.8, pero sí al 10%. Y lo tenemos que hacer con inteligencia, haciendo uso del recurso público de manera eficiente para que le llegue a los que más necesidades tienen, a los adultos mayores, a las madres solteras, a los jóvenes emprendedores, para que tengan una alternativa y logren sus objetivos. Eso es lo que vamos a ir a hacer a Oaxaca. A cambiarlo con transparencia, pero de la mano de quién? De los ciudadanos. Porque son los ciudadanos los que deben de saber en dónde estamos metiendo el dinero, pero especialmente si estamos dando los resultados que ellos requieren. ¿Tendremos medicamentos en cada lugar? Por supuesto que sí. Vamos a tener eficiencia porque vamos a hacer el diagnóstico correcto en el sistema de salud, que quiero decirte que también ahí estamos en falla. Hoy la cobertura de salud del país es del 90%. ¿Cuál crees que es la cobertura de Oaxaca? Del 70%, Sócrates. Y mala, ¿eh? Y mala, porque aparte el 60% de la cobertura es seguro popular. Que per se no es que sea malo, pero si no lo atiendes bien no te da buen servicio. Es que se ha ido todo el recurso. ¿Cuántos no quisieran tener el servicio de salud del IMSS, del Issste, otro tipo de salud? Entonces tenemos que entrarle al tema de la salud, pero le tenemos que entrar a todos los temas para cambiar de una vez por todas a Oaxaca. ¿Y sabes cómo lo vamos a hacer? Con comités ciudadanos. Que anualmente se les rinda cuentas, sepamos en dónde está el uso del recurso, pero especialmente si se dieron los resultados. Y lo vamos a hacer también con un gobierno regional, para que los secretarios estén de dos a tres días en las regiones, y por supuesto no su región, porque no queremos ahí grillos baratos que anden diciendo voy a ser diputado federal o presidente municipal, sino que estén haciendo lo que les toca, que es ocuparse de servir a la gente. En tierra. Porque en el escritorio está muy bonito, pero tenemos que ir a la tierra a escuchar en dónde le duele a la ciudadanía. Y lo más importante, darles solución. A ver, acabas de tocar un tema toral en este estado. Yo voy a los comederos políticos, se llaman aquí, y ves a las 12 del día a los políticos, y salen corriendo para atender algún llamado, dicen ellos del gobernador, y a las 12 regresan a seguir la comida y la grilla y el chupe y todo lo demás que esto conlleva. ¿Cómo vas a controlar a esa burocracia tan deformada en la entidad? Simple y llanamente se les van a exigir resultados. El que no los cumpla se va, porque hoy los que mandan es la gente. Si quieren andar en el ocio, que busquen otro lugar en donde hacerlo. Aquí lo que vamos a ir a hacer es trabajar por la gente. Y lo vamos a hacer midiéndolos, exigiéndolos, evaluándolos. Porque el primero que vamos a evaluar va a ser a mí. ¿Habrá compadres, amigos y cuates? El gobierno Sócrates no es un tema de cariños, es un tema de resultados. Y uno va a ir a gobernar con el mejor equipo, porque no vamos a cargar muertos. Lo que sí vamos a hacer es dejar de ser porteros en Oaxaca y vamos a empezar a meter goles. Y uno es tan bueno como su equipo. Lo que va a buscar este gobierno es que todo el gobierno le pase el balón a Oaxaca. ¿Para qué? Para que metamos los goles que necesita Oaxaca. Pues, amigos, aquí está Alejandro Murat dándonos una probadita de lo que será su gobierno. Esperemos que así sea. Tenemos la claridad de que es un joven que aceptará la crítica y la autocrítica y no tendrá a su lado esa cauda de la... culo, hay que decirlo abiertamente, que dicen que es el mejor, el más bonito, y que finalmente solamente van para ver qué agarran en el puesto y en el presupuesto. Alejandro, te agradecemos mucho tu participación en este programa Punto Final. Vamos a esperar a Ivette para que también nos diga cómo ve ella como mujer, Alejandro Murat. Yo creo que te va a ver bien. Cuatro hijos es una familia consolidada, seguramente. Tengo de 14 años de casados, cumplimos 15 el año que entra. Te quiero decir lo que le dije el día que la conocí. Mi vida dejó de ser ordinaria y el día que te conocí empezó a ser esta mujer. Sin duda es la mujer de mi vida y me hace feliz todos los días. Qué bueno, Alejandro. Nos da mucho gusto. Alejandro Murat Hinojosa, un hombre joven para gobernar Oaxaca. ¡Gracias!